Hola amigos, soy Madeleine Leandri. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a mi área de hechizos. Hoy te voy a dar un pequeño hechizo para separar a dos personas que se dejen de hablar por siempre. Bien sencillo. Ve a tu cocina y vas a conseguir estos elementos. Un plato, dos ajos, un plumón, sal, café y alcohol. ¿Y qué vas a hacer con todo esto? En los ajos vas a poner el nombre de una de las personas y en el otro vas a poner el nombre de la otra persona que quieres que no se vuelvan a hablar y queden separados. En una casualita vas a poner tu sal, vas a poner café, vas a poner tus dos ajos, ya con los nombres y la fecha de nacimiento. Si puedes, escríbelo muy chiquito, búscate una pluma de color rojo de punta muy muy delgadita para que puedas escribir los nombres y que te quepa. Porque el ajo, pues en general, son pocos los que son realmente muy grandes. Escoge uno que tenga buen tamaño para que tú puedas escribir. Y pones los dos ajos, sí, ahí a la mitad, sobre el café, sobre la sal y ahora le vas a poner alcohol. Alcohol de farmacia, pero alcohol que prenda. Porque hay un alcohol que definitivamente, por más que le soples y le pongas cerillo, no prende. Búscate el alcohol que es azul, ese alcohol prende y prende bastante bien. Y si no, este búscate agua florida, también prende muy bien. ¿Y qué vas a hacer entonces? Cerillo y aprender. Por medio de este hechizo, pido que estos dos nunca más se vuelvan a hablar y se den la espalda y nunca más se vuelvan a encontrar. Hecho está, hecho está, hecho está. Deja que se consuma totalmente. Ya cuando se haya apagado, le vas a poner un poco de sal encima. Vas a cortar un pedazo de papel de aluminio y vas a vaciar tu cazuela en ese papel de aluminio. Vas a empezar a cerrarlo hacia el exterior. Cierro, bloqueo, destruyo y descreo. Doblas muy bien tu papelito. Lo aprietas muy bien con una mano. Y vas y lo tiras a la basura. Esto se tiene que quedar así. Bien sellado, bien cerrado y al bote de la basura. Ahora, si lo sabes hacer, te prometo que esas dos personas nunca más se van a volver a hablar y nunca más se van a volver a encontrar. Obvio, esto todo tiene que ver con la intención que tú lo hagas. Tiene que ver con el decreto que tú hagas. Porque si lo haces nada más así al apuro y ¡ay, ya, ya! No te va a salir el hechizo. Acuérdate que el hechizo es intención. Intención mental, intención verbal, intención de corazón. Si estás en esa línea, todo te va a salir bastante, bastante bien. Después de que lo hagas, en tus comentarios, pláticame cómo te fue. Y te vas a dar cuenta, este hechizo funciona sí o sí. No hay cómo me digas que no funcionó. Como te vuelvo a repetir, si me dices no me funcionó, no lo supiste hacer. Así que, presta atención la próxima vez que lo vuelvas a hacer. Les recuerdo mi Facebook. Facebook diagonal Madeleine Leandry 88. El 88 Madeleine Leandry aparece en la barra de tu Facebook. Tenemos a YouTube Madeleine Leandry, mi Instagram Wiccan World. Tenemos mi TikTok Madeleine Leandry Oficial. Nos vemos. Hasta la próxima. A Sasha Espelon. Gracias.